Dale, bien, 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 bien Dale, dale, dale Date vuelta más rápido No dudes con la derecha, ahí trabajá, ahí trabajá Dale, dale, dale Dale vos, dale vos, dale Dale vos Dale vos Vení, 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 dale, dale Al pecho ahí, al pecho ahí Lleve, lleve, lleve Lleve que es un pelea Tirada de cabeza, ahí trabajá Dale, dale, seguí Dale, dale, dale Levantate cruzando, dale Eso Al pecho a la derecha Al pecho a la derecha Dale, dale 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 vos, dale vos, bien, bien esas manos Bien esas manos Derecha, bien ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Dale, dale Dale, dale ¿Al pecho? ¿Al pecho? No hay Chris Para el pecho No caminen Cuando llega a la cuerpa Está increíble ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápida hacia izquierda y sin avanzar! ¡Gracias! ¡Fuego a la derecha también abajo! ¡Cállate de otro lado en medio! ¡Siga! ¡Tené. ¡Tené. ¡Tené, tené! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias!